Venga, venga para la cocina porque así es como te presento la receta de hoy. Esta confitura de quinotos, ¿qué? ¿Qué? Sobre una sopa y pilla. Y con unos pedacitos de queso sardo podés hacer un postre o una media tarde ideal, ¿eh? Impresionante, impresionante. ¿Cuántas plaquitas? ¿Dos? ¿Una? ¿Dos? Dos plaquitas para tengas en cuenta en tu lugar de recetas de esta gran propuesta que ha hecho Santi Maestre en la cocina de cada día. Ahí van las placas y ahí van los ingredientes. Para el dulce de quinotos necesitas... Un kilo de quinotos. Exacto, 500 gramos de azúcar. 500 centímetros cúbicos de agua. Cantidad necesaria de anís estrellado. Y cuatro florcillas de lavanda. Y además... Ah, además. Una ramita de canela. Una brisna de romero. ¡Ay! Cuatro sopa y pilla. Y 50 gramos de queso sardo. Dulce de quinotos. ¿Qué te ha hecho, qué nos ha hecho, qué nos ha preparado, sugerido? El maestro Santiago, el maestro en la cocina de cada día. ¡Ah, sí! ¡Santiago Maestre! ¡Bravo! ¡Bravo, Santiago Maestre! Gracias, Santi, gracias. Un placer. Y que viva el feriado. Que viva el feriado con ese dulce de quinotos. Gracias, Santi. Gracias, Marina. Gracias, Anita. Gracias, gracias. A todo el equipo. Nos vamos. Nos encontramos mañana martes. Mañana martes. Sí, sí. Pásenlo muy bonito. Cuídense y disfruten en familia y el feriado. Chao. 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 Mente